Nos alegra verte de nuevo por aquí. Prepárate para más momentos memorables juntos. Dios te está diciendo hoy que desea darte muchas cosas buenas antes de que termine esta semana. En las próximas 12 horas recibirás mucha felicidad como amor, dinero y buena salud, tal como se muestra en este video. Si crees en Dios, mañana te dará una bendición increíble que eliminará todas tus preocupaciones, tu salud mejorará y tendrás más dinero. Mientras atraviesas la vida recuerda estas palabras, estás en camino de volverte rico, exitoso, más feliz y saludable. Si confías en que Dios dice que tendrás mucho dinero en tu cuenta bancaria y podrás vivir la vida con la que siempre soñaste, ingresa 111. Tu trabajo, dinero, salud y relaciones serán tocados por su poder divino solo si ves este video hasta el final. Es una puerta llena de abundancia, felicidad, sanación y milagros. Ten fe porque no te decepcionará. Además te envía milagros, bendiciones y mejoras para asegurarse de que te vaya bien y tengas éxito en todas las áreas de tu vida. Recuerda que nada es imposible cuando crees en él. Bendecirá a ti y a tu familia, sanará todas tus heridas y transformará tu escasez en abundancia y tus tristezas en alegría. Escribe 1010 si estás listo. Querido hijo, soy un dios de milagros y estoy aquí para hacer uno en tu vida. No subestimes mi poder porque puedo hacer posible lo imposible para ti. Tu salud, relaciones y dinero serán restaurados. Confía en mí, mis queridos, y cree que soy un dios que devuelve lo que se perdió y repara lo que estaba roto. Prepárate para un tiempo de milagros y bendiciones que están por venir. Quiero asegurarte que los días de llorar y preocuparte han terminado. Esta semana estará llena de cosas increíbles e inesperadas que sucederán en tu vida, desde el lunes hasta el domingo. Los milagros ocurrirán en todas las áreas de tu vida. Recuerda que Dios, tu creador, está cuidando de ti. Él seguirá velando por ti a lo largo de tu vida, ofreciendo ayuda y rescate siempre que lo necesites. Las dificultades que has enfrentado no te derrotarán. Te levantarás fuerte, bendecido y próspero porque eres valioso para mí y te amo. Escribe te amo Dios y, si crees en el cristianismo, por favor apoya a nuestra comunidad dándole un gran agradecimiento. Dios dice que tus lágrimas se convertirán en lágrimas de alegría. Tu dolor será reemplazado por sanación y tus luchas resultarán en muchas bendiciones. No dudes que puedo proveer para ti, pues soy la fuente de toda riqueza y abundancia. Si estás escuchando este mensaje, creo que estás entrando en un periodo de gran abundancia y amor infinito. Es un tiempo de milagros y bendiciones que se atraen hacia ti pronto. Te sorprenderé con muchas cosas maravillosas. Prepárate para mucho dinero, buena salud y gran éxito. El estrés, la frustración y las noches sin dormir que te han estado molestando pronto llegarán a su fin. Sabe que tu cuerpo será sanado, encontrarás el verdadero amor y tu familia tendrá mucho dinero. Pronto, todas tus preocupaciones y temores desaparecerán y serán reemplazados por alegría y paz. Soy el poderoso Dios de los ejércitos del cielo y reino supremo. Sé que tengo el poder de hacer grandes cosas. Confía en mí y verás cosas increíbles sucediendo en tu vida. Te bendeciré a ti y a tu familia y traeré sanación a tu dolor. Soy el sanador supremo, un Dios que multiplica bendiciones y quiere bendecirte abundantemente. Te estoy dando mis bendiciones, así que abre tu corazón y recibelas. Escribe 1212 para recibirlas y comparte este video con 5 personas que confíen en Jesús. Dios dice, declaro que hoy nada malo relacionado con tu salud, tiempo, dinero o familia tendrá éxito en nombre de Jesús. Recuerda que yo soy tu Dios y cuidaré de ti todos los días de tu vida. Desde el momento en que fuiste creado he estado involucrado en cada parte de tu existencia. Vas de sentirte abrumado y cansado a sentirte abundante y satisfecho. La historia de tu vida está a punto de cambiar, llena de buena suerte y oportunidades. Dios promete arreglar cada parte rota en ti y darte una sanidad completa, tanto física como emocionalmente. Bendiciones, sanidad, amor, nuevas oportunidades y favores están viniendo hacia ti como respuesta a tus oraciones. No importa lo que tus enemigos planeen contra ti, recuerda siempre que el Señor tu Dios está a tu lado protegiéndote, guiándote. Recuerda que tienes un Padre Celestial que es tu proveedor supremo. Él te ama profundamente y desea lo mejor para ti. Confía en Él y ten fe de que cumplirás sus promesas contigo. Una maravillosa oportunidad está llegando a tu camino que cambiará tu vida. Tu sanación financiera está a punto de mejorar rápidamente y serás capaz de pagar tus deudas y cuentas sin preocupaciones. Querido hijo, descansa, porque ya estoy trabajando a tu favor. Transformaré cada situación negativa. Bendeciré a ti y a tus seres queridos y sanaré tu dolor. Escribe 333 para reclamar esto en el nombre de Jesús. Dios dice, estoy en el negocio de transformar tu vida realizando milagros que están más allá de la comprensión humana. Recuerden, queridos, que Jesús, mi amado hijo, es la fuente de vida abundante. Aquellos que lo buscan con corazones abiertos nunca más sentirán hambre ni sed en tiempos de escasez y pobreza. Ten fe en mí. Tengo el poder de convertir tu carencia en abundancia y tus luchas en victoria. Soy el Dios todopoderoso, el creador de todo y te he observado con amor y cuidado infinitos desde el principio de los tiempos. Estoy abriendo nuevas bendiciones financieras para ti, bendiciones que ni siquiera imaginabas que eran posibles. El dinero vendrá a ti fácilmente mientras derramo mi favor divino sobre ti. Confía en mí porque puedo convertir situaciones imposibles en victorias y transformar vidas con un solo toque. A medida que esta semana llega a su fin, espera una abundancia de bendiciones en forma de buena salud, alegría y felicidad. Las puertas de la abundancia financiera se están abriendo ampliamente para ti. A medida que avanzas, el peso de las cargas financieras se aliviará y tus deudas serán completamente eliminadas antes de que termine este mes. Experimentarás una curación milagrosa y estarás libre de enfermedades y deudas. Dios te está guiando del dolor, la lucha y la falta hacia la curación, la facilidad y la abundancia. Toda tu familia será sanada y cuando lo necesites, enormes milagros financieros aparecerán en tu vida. Todo en el nombre de Jesús. Escribe amén para afirmarlo. Dios dice, prepárate porque tengo sorpresas encantadoras llegando a tu camino. Ya he organizado la sanidad, la libertad, la riqueza y la buena salud que has estado buscando. Escucho tus oraciones, querido, y estoy obrando milagros en tu vida. Soy el Dios de lo imposible, aquel que abre un camino incluso cuando parece imposible. Te declaro, yo soy el pan de vida. Así como el pan nutre tu cuerpo, estoy aquí para nutrir tu alma. Ven a mí, búscame con todo tu corazón y nunca más sentirás hambre ni sed. En mí encontrarás la satisfacción y el cumplimiento que tu corazón anhela. No importa lo que esté sucediendo en el mundo, nunca sufriré. La gloria de Dios siempre será vista en mi vida. Dios nunca me abandonará a mí ni a mi familia. Debido a Dios, soy bendecido e inspirado. Estás a punto de recibir gran riqueza sin esfuerzo. No necesitas trabajar duro o luchar para traer abundancia a tu vida. Derramaré bendiciones sobre ti, respaldando tu trabajo y supliendo tus necesidades. Recuerda, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Cree en tu corazón y serás justificado. Confiesa con tu boca y serás salvo. Escribe, Jesús es el Señor y recibirás la salvación. Dios dice, al entrar en este mes, te bendigo a ti y a tu amada familia. Que este mes traiga oportunidades abundantes y gran bondad. Soy el Dios que sana, restaura y salva. Doy fuerza a los cansados y esperanza a los que se sienten sin esperanza. Te envío milagros, bendiciones y mejoras para que puedas prosperar y tener éxito en todas las áreas de tu vida. Como un Dios justo, no permitiré que el impío triunfe sobre el justo. Confía en mí y yo pelearé tus batallas por ti. Si te entregas a mí, te bendeciré a ti y a tu familia con una vida mejor. Sanaré todas tus heridas y convertiré tus adversidades en increíbles nuevos comienzos. Confía en mí y nunca te decepcionaré. Estoy ansioso por darte bendiciones interminables, muchas sonrisas, éxito financiero y mejor salud. Donde hubo dolor, preocupación y dificultad, traeré sanidad, paz y prosperidad. Prepárate para recibirlos con fe y gratitud. Escribe 555 para recibirlos. El Señor dice que antes del final de esta semana recibirás mucho amor, dinero y buena salud, lo cual te traerá inmensa alegría. Tengo muchas bendiciones para ti y tu familia. Ellas sanarán y restaurarán todos los lugares donde estás sufriendo y proveerán todo lo que necesitas para vivir una vida feliz y próspera. Desde tu trabajo y finanzas hasta tu salud y relaciones, recuerda que soy un Dios de milagros. Cuando te sientas abrumado y pienses que toda esperanza está perdida, puedo intervenir y enviarte un milagro que elevará tu espíritu. Confía en mi perfecto timing, ya que siempre estoy trabajando en segundo plano para hacer que los milagros sucedan para ti. Los milagros que están por venir superarán tus expectativas más salvajes, sanarán tu cuerpo, restaurarán relaciones quebrantadas y abrirán nuevas oportunidades para el éxito. Abraza los milagros que te esperan, ya que son regalos divinos en tu camino. Abre tu corazón para recibirlos y cree en las maravillosas posibilidades que tienes frente a ti. Este es tu tiempo de restauración. Traeré de vuelta todo lo que el enemigo te ha quitado, incluyendo tu paz, prosperidad y propósito. Conmigo siempre hay esperanza. Jesús te dijo que dejaras tus cargas en mis manos y vivieras para mí, no para ti mismo. Reemplazaré tu miedo por fe y te guiaré a través de los tiempos difíciles. Dios dice que triplicará tus bendiciones esta semana, convirtiéndote en un ejemplo vivo de las infinitas posibilidades y milagros transformadores que otorgo. Oportunidades llamarán a tu puerta, deudas serán saldadas y cuentas serán pagadas en su totalidad. Tu situación financiera está a punto de cambiar positivamente y tu vida amorosa prosperará. Prepárate para una promoción al siguiente nivel de tu vida antes de que termine este mes. Experimentarás una curación milagrosa y una completa recuperación de enfermedades y deudas si estás sufriendo, ya sea física, emocional o espiritualmente. Puedo hacerte completo de nuevo, puedo sanar todas las heridas y reparar todos los corazones rotos. Solo tienes que pedir mi ayuda y estaré allí para ti. Querido hijo, prepárate porque estoy preparándome para bendecirte abundantemente y mostrar favor hacia ti. Compensaré todas las pérdidas, pruebas, tribulaciones y contratiempos que hayas enfrentado. Estoy transformando tu situación y bendiciéndote a ti y a tu familia con una vida mejor. Sanaré todas tus penas y cada contratiempo que hayas experimentado resultará en una increíble recuperación. Yo soy el Dios Todopoderoso, el creador del universo y puedo superar tus mayores expectativas y deseos. Soy tu refugio seguro, tu fuente de fuerza y siempre estaré allí para ayudarte en momentos de dificultad. Jesús dice que cuando te vuelvas hacia mí, anticipes nuevas oportunidades que surgirán en tu camino, deudas que desaparecerán y cuentas que se pagarán por completo. Tu situación financiera se transformará y tu vida amorosa alcanzará nuevos niveles. Recuerda que soy un Dios de sorpresas. Me gusta hacer cosas inesperadas y bendecir a mis hijos de maneras inimaginables. Mantente abierto a mis bendiciones y espera lo inesperado. Soy aquel que fortalece tus debilidades, sana tus enfermedades y restaura la paz y el amor que han disminuido dentro de ti. Antes de que esta semana termine, entrarás en una temporada en la que tus oraciones serán respondidas, la paz te rodeará, las bendiciones aumentarán, el dinero fluirá abundantemente y bendiciones especiales serán otorgadas a ti y a tu familia en tu lugar por mi mano divina. Estoy transformando las cosas para ti, mi querido hijo. Derramaré bendiciones sobre ti y tu familia trayendo sanidad a todas tus heridas. Soy el Dios que sana y redime y nunca te abandonaré. Prepárate para maravillarte con las riquezas que tengo reservadas para ti, tanto en este mundo como en el más allá. Recuerda estas cuatro cosas sobre mí. Primero, abriré un camino para ti, no importa cuán difícil pueda parecer la situación. Segundo, estoy peleando tus batallas para que no tengas que enfrentarlas solo. Solo confía en mí y seré tu defensor. Tercero, la oración es el mejor remedio cuando te sientas abrumado o ansioso. Ven a mí en oración, escucharé y te consolaré. Y cuarto, confía siempre en mi tiempo, sé lo que es mejor para ti y lo haré suceder en el momento perfecto. Dios dice que estás entrando en un momento especial, cuando cosas maravillosas sucederán. Vencerás, superarás obstáculos y encontrarás éxito en todo lo que hagas. Estás a punto de volverte rico, exitoso, feliz y más saludable. He decidido bañarte con mis bendiciones. Quiero bendecirte con riqueza, salud y prosperidad más allá de tus sueños más locos. Todo lo que te pido es que mantengas tu fe y aceptes mis bendiciones con un corazón agradecido. En el próximo año espero que recibas bendiciones aún mayores, mejoras financieras y una mejor salud. Recuerda que puedo transformar tu dolor y sufrimiento en algo hermoso. Puedo sanar tus heridas y hacerte completo nuevamente. Tus lágrimas no son en vano, las convierto en corrientes de gracia que fluyen a través de tu vida. Encuentra paz en tu alma sabiendo que siempre estoy aquí para ti. Estoy constantemente trabajando a tu favor, nunca descansando ni durmiendo. En lugar de preocuparte, concéntrate en alabarme porque la próxima semana traerá buenas noticias, oraciones contestadas, avances, milagros y favores. Este año Dios te está llevando a un nivel más alto de vida. Él cambiará tu tristeza por felicidad, tus luchas por bendiciones y tus pérdidas por milagros. Dios te está ayudando a dar un gran giro en tu vida. Los ángeles están viniendo para ayudarte, tus oraciones están siendo respondidas y Dios está brindando ayuda financiera. Dios dice que este año espera alcanzar un nuevo nivel en la vida mientras Él cambia tu tristeza por felicidad. Tus luchas por bendiciones y tus pérdidas por milagros increíbles. Es un momento de abundancia financiera, paz duradera e intervenciones divinas. Estoy a tu lado y te protegeré de todo mal. Quiero darte salud, riqueza y prosperidad ilimitadas para que puedas bendecir a otros. Querido hijo, esta es tu temporada de victoria. No más pérdidas, deudas o desilusiones. Estás entrando en un periodo de oraciones contestadas, bendiciones infinitas y milagros. Restauraré tu salud, nutriré tus relaciones y mejoraré tus finanzas. Mis queridos, confíen en mí y crean que soy un Dios que restaura y redime. Quiero ayudarte a sanar tus heridas y mejorar tu situación financiera. Sé que muchos de ustedes han enfrentado problemas financieros y quiero que sepan que estoy con ustedes. Oremos juntos. Padre, gracias por liberarme de toda negatividad, ofensas pasadas, culpa y acusaciones. Ayúdame a dejar el pasado atrás y esperar las cosas nuevas que estás haciendo en mi vida este año. En nombre de Jesús, gracias por estar conmigo en todas las altas y bajas de la vida. Eres bueno, perfecto y el mejor. Y me siento bendecido de llamarte mi Dios. En nombre de Jesús, oro. Amén. Tu presencia ha enriquecido este momento. Si este contenido ha resonado contigo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Dale me gusta, suscríbete y comparte para extender nuestro propósito. Nos alegra verte de nuevo por aquí. Prepárate para más momentos memorables juntos. Dios te está diciendo hoy que desea darte muchas cosas buenas antes de que termine esta semana. En las próximas 12 horas recibirás mucha felicidad, como amor, dinero y buena salud, tal como se muestra en este video. Si crees en Dios, mañana te dará una bendición increíble que eliminará todas tus preocupaciones, tu salud mejorará y tendrás más dinero. Mientras atraviesas la vida, recuerda estas palabras, estás en camino de volverte rico, exitoso, más feliz y saludable. Si confías en que Dios dice que tendrás mucho dinero en tu cuenta bancaria y podrás vivir la vida con la que siempre soñaste, ingresa 111. Tu trabajo, dinero, salud y relaciones serán tocados por su poder divino solo si ves este video hasta el final. Es una puerta llena de abundancia, felicidad, sanación y milagros. Ten fe, porque no te decepcionará. Además, te envía milagros, bendiciones y mejoras para asegurarse de que te vaya bien y tengas éxito en todas las áreas de tu vida. Recuerda que nada es imposible cuando crees en él. Bendecirá a ti y a tu familia, sanará todas tus heridas y transformará tu escasez en abundancia y tus tristezas en alegría. Escribe 1010 si estás listo. Querido hijo, soy un Dios de milagros y estoy aquí para hacer uno en tu vida. No subestimes mi poder porque puedo hacer posible lo imposible para ti. Tu salud, relaciones y dinero serán restaurados. Confía en mí, mis queridos, y cree que soy un Dios que devuelve lo que se perdió y repara lo que estaba roto. Prepárate para un tiempo de milagros y bendiciones que están por venir. Quiero asegurarte que los días de llorar y preocuparte han terminado. Esta semana estará llena de cosas increíbles e inesperadas que sucederán en tu vida, desde el lunes hasta el domingo. Los milagros ocurrirán en todas las áreas de tu vida. Recuerda que Dios, tu creador, está cuidando de ti. Él seguirá velando por ti a lo largo de tu vida, ofreciendo ayuda y rescate siempre que lo necesites. Las dificultades que has enfrentado no te derrotarán. Te levantarás fuerte, bendecido y próspero porque eres valioso para mí y te amo. Escribe te amo Dios y, si crees en el cristianismo, por favor apoya a nuestra comunidad dándole un gran agradecimiento. Dios dice que tus lágrimas se convertirán en lágrimas de alegría. Tu dolor será reemplazado por sanación y tus luchas resultarán en muchas bendiciones. No dudes que puedo proveer para ti, pues soy la fuente de toda riqueza y abundancia. Si estás escuchando este mensaje, creo que estás entrando en un periodo de gran abundancia y amor infinito. Es un tiempo de milagros y bendiciones que se atraen hacia ti pronto, te sorprenderé con muchas cosas maravillosas. Prepárate para mucho dinero, buena salud y gran éxito. El estrés, la frustración y las noches sin dormir que te han estado molestando pronto llegarán a su fin. Sabe que tu cuerpo será sanado, encontrarás el verdadero amor y tu familia tendrá mucho dinero. Pronto, todas tus preocupaciones y temores desaparecerán y serán reemplazados por alegría y paz. Soy el poderoso Dios de los ejércitos del cielo y reino supremo. Sé que tengo el poder de hacer grandes cosas. Confía en mí y verás cosas increíbles sucediendo en tu vida. Te bendeciré a ti y a tu familia y traeré sanación a tu dolor. Soy el sanador supremo, un Dios que multiplica bendiciones y quiere bendecirte abundantemente. Te estoy dando mis bendiciones así que abre tu corazón y recíbelas. Escribe 1212 para recibirlas y comparte este video con 5 personas que confíen en Jesús. Dios dice, declaro que hoy nada malo relacionado con tu salud, tiempo, dinero o familia tendrá éxito en nombre de Jesús. Recuerda que yo soy tu Dios y cuidaré de ti todos los días de tu vida. Desde el momento en que fuiste creado, he estado involucrado en cada parte de tu existencia. Vas de sentirte abrumado y cansado a sentirte abundante y satisfecho. La historia de tu vida está a punto de cambiar, llena de buena suerte y oportunidades. Dios promete arreglar cada parte rota en ti y darte una sanidad completa, tanto física como emocionalmente. Bendiciones, sanidad, amor, nuevas oportunidades y favores están viniendo hacia ti como respuesta a tus oraciones. No importa lo que tus enemigos planeen contra ti, recuerda siempre que el Señor tu Dios está a tu lado protegiéndote, guiándote. Recuerda que tienes un Padre Celestial que es tu proveedor supremo. Él te ama profundamente y desea lo mejor para ti. Confía en Él y ten fe de que cumplirás sus promesas contigo. Una maravillosa oportunidad está llegando a tu camino que cambiará tu vida. Tu sanación financiera está a punto de mejorar rápidamente y serás capaz de pagar tus deudas y cuentas sin preocupaciones, querido hijo. Descansa, porque ya estoy trabajando a tu favor. Transformaré cada situación negativa, bendeciré a ti y a tus seres queridos y sanaré tu dolor. Escribe 333 para reclamar esto en el nombre de Jesús. Dios dice, estoy en el negocio de transformar tu vida realizando milagros que están más allá de la comprensión humana. Recuerden, queridos, que Jesús, mi amado Hijo, es la fuente de vida abundante. Aquellos que lo buscan con corazones abiertos nunca más sentirán hambre ni sed en tiempos de escasez y pobreza. Ten fe en mí, tengo el poder de convertir tu carencia en abundancia y tus luchas en victoria. Soy el Dios todopoderoso, el creador de todo y te he observado con amor y cuidado infinitos desde el principio de los tiempos. Estoy abriendo nuevas bendiciones financieras para ti, bendiciones que ni siquiera imaginabas que eran posibles. El dinero vendrá a ti fácilmente mientras derramo mi favor divino sobre ti. Confía en mí porque puedo convertir situaciones imposibles en victorias y transformar vidas con un solo toque. A medida que esta semana llega a su fin, espera una abundancia de bendiciones en forma de buena salud, alegría y felicidad. Las puertas de la abundancia financiera se están abriendo ampliamente para ti. A medida que avanzas, el peso de las cargas financieras se aliviará y tus deudas serán completamente eliminadas antes de que termine este mes. Experimentarás una curación milagrosa y estarás libre de enfermedades y deudas. Dios te está guiando del dolor, la lucha y la falta hacia la curación, la facilidad y la abundancia. Toda tu familia será sanada y cuando lo necesites, enormes milagros financieros aparecerán en tu vida. Todo en el nombre de Jesús. Escribe amén para afirmarlo. Dios dice, prepárate porque tengo sorpresas encantadoras llegando a tu camino. Ya he organizado la sanidad, la libertad, la riqueza y la buena salud que has estado buscando. Escucho tus oraciones, querido, y estoy obrando milagros en tu vida. Soy el Dios de lo imposible, aquel que abre un camino incluso cuando parece imposible. Te declaro, yo soy el pan de vida. Así como el pan nutre tu cuerpo, estoy aquí para nutrir tu alma. Ven a mí, búscame con todo tu corazón y nunca más sentirás hambre ni sed. En mí encontrarás la satisfacción y el cumplimiento que tu corazón anhela. No importa lo que esté sucediendo en el mundo, nunca sufriré. La gloria de Dios siempre será vista en mi vida. Dios nunca me abandonará a mí ni a mi familia. Debido a Dios, soy bendecido e inspirado. Estás a punto de recibir gran riqueza sin esfuerzo. No necesitas trabajar duro o luchar para traer abundancia a tu vida. Derramaré bendiciones sobre ti, respaldando tu trabajo y supliendo tus necesidades. Recuerda, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Cree en tu corazón y serás justificado. Confiesa con tu boca y serás salvo. Escribe Jesús es el Señor y recibirás la salvación. Dios dice, al entrar en este mes te bendigo a ti y a tu amada familia. Que este mes traiga oportunidades abundantes y gran bondad. Soy el Dios que sana, restaura y salva. Doy fuerza a los cansados y esperanza a los que se sienten sin esperanza. Te envío milagros, bendiciones y mejoras para que puedas prosperar y tener éxito en todas las áreas de tu vida. Como un Dios justo, no permitiré que el impío triunfe sobre el justo. Confía en mí y yo pelearé tus batallas por ti. Si te entregas a mí, te bendeciré a ti y a tu familia con una vida mejor. Sanaré todas tus heridas y convertiré tus adversidades en increíbles nuevos comienzos. Confía en mí y nunca te decepcionaré. Estoy ansioso por darte bendiciones interminables, muchas sonrisas, éxito financiero y mejor salud. Donde hubo dolor, preocupación y dificultad, traeré sanidad, paz y prosperidad. Prepárate para recibirlos con fe y gratitud. Escribe 555 para recibirlos. El Señor dice que antes del final de esta semana recibirás mucho amor, dinero y buena salud, lo cual te traerá inmensa alegría. Tengo muchas bendiciones para ti y tu familia. Ellas sanarán y restaurarán todos los lugares donde estás sufriendo y proveerán todo lo que necesitas para vivir una vida feliz y próspera. Desde tu trabajo y finanzas hasta tu salud y relaciones, recuerda que soy un dios de milagros. Cuando te sientas abrumado y pienses que toda esperanza está perdida, puedo intervenir y enviarte un milagro que elevará tu espíritu. Confía en mi perfecto timing, ya que siempre estoy trabajando en segundo plano para hacer que los milagros sucedan para ti. Los milagros que están por venir superarán tus expectativas más salvajes, sanarán tu cuerpo, restaurarán relaciones quebrantadas y abrirán nuevas oportunidades para el éxito. Abraza los milagros que te esperan, ya que son regalos divinos en tu camino. Abre tu corazón para recibirlos y cree en las maravillosas posibilidades que tienes frente a ti. Este es tu tiempo de restauración. Traeré de vuelta todo lo que el enemigo te ha quitado incluyendo tu paz, prosperidad y propósito. Conmigo siempre hay esperanza. Jesús te dijo que dejaras tus cargas en mis manos y vivieras para mí, no para ti mismo. Reemplazaré tu miedo por fe y te guiaré a través de los tiempos difíciles. Dios dice que triplicará tus bendiciones esta semana, convirtiéndote en un ejemplo vivo de las infinitas posibilidades y milagros transformadores que otorgo. Oportunidades llamarán a tu puerta, deudas serán saldadas y cuentas serán pagadas en su totalidad. Tu situación financiera está a punto de cambiar positivamente y tu vida amorosa prosperará. Prepárate para una promoción al siguiente nivel de tu vida antes de que termine este mes. Experimentarás una curación milagrosa y una completa recuperación de enfermedades y deudas si estás sufriendo, ya sea física, emocional o espiritualmente. Puedo hacerte completo de nuevo, puedo sanar todas las heridas y reparar todos los corazones rotos. Solo tienes que pedir mi ayuda y estaré allí para ti. Querido hijo, prepárate porque estoy preparándome para bendecirte abundantemente y mostrar favor hacia ti. Compensaré todas las pérdidas, pruebas, tribulaciones y contratiempos que hayas enfrentado. Estoy transformando tu situación y bendiciéndote a ti y a tu familia con una vida mejor. Sanaré todas tus penas y cada contratiempo que hayas experimentado resultará en una increíble recuperación. Yo soy el Dios Todopoderoso, el creador del universo y puedo superar tus mayores expectativas y deseos. Soy tu refugio seguro, tu fuente de fuerza y siempre estaré allí para ayudarte en momentos de dificultad. Jesús dice que cuando te vuelvas hacia mí, anticipes nuevas oportunidades que surgirán en tu camino, deudas que desaparecerán y cuentas que se pagarán por completo. Tu situación financiera se transformará y tu vida amorosa alcanzará nuevos niveles. Recuerda que soy un Dios de sorpresas. Me gusta hacer cosas inesperadas y bendecir a mis hijos de maneras inimaginables. Mantente abierto a mis bendiciones y espera lo inesperado. Soy aquel que fortalece tus debilidades, sana tus enfermedades y restaura la paz y el amor que han disminuido dentro de ti. Antes de que esta semana termine, entrarás en una temporada en la que tus oraciones serán respondidas, la paz te rodeará, las bendiciones aumentarán, el dinero fluirá abundantemente y bendiciones especiales serán otorgadas a ti y a tu familia en tu lugar por mi mano divina. Estoy transformando las cosas para ti, mi querido hijo. Derramaré bendiciones sobre ti y tu familia trayendo sanidad a todas tus heridas. Soy el Dios que sana y redime y nunca te abandonaré. Prepárate para maravillarte con las riquezas que tengo reservadas para ti, tanto en este mundo como en el más allá. Recuerda estas cuatro cosas sobre mí. Primero, abriré un camino para ti no importa cuán difícil pueda parecer la situación. Segundo, estoy peleando tus batallas para que no tengas que enfrentarlas solo. Solo confía en mí y seré tu defensor. Tercero, la oración es el mejor remedio cuando te sientas abrumado o ansioso. Ven a mí en oración. Escucharé y te consolaré. Y cuarto, confía siempre en mi tiempo. Sé lo que es mejor para ti y lo haré suceder en el momento perfecto. Dios dice que estás entrando en un momento especial cuando cosas maravillosas sucederán. Vencerás, superarás obstáculos y encontrarás éxito en todo lo que hagas. Estás a punto de volverte rico, exitoso, feliz y más saludable. He decidido bañarte con mis bendiciones. Quiero bendecirte con riqueza, salud y prosperidad más allá de tus sueños más locos. Todo lo que te pido es que mantengas tu fe y aceptes mis bendiciones con un corazón agradecido. En el próximo año espero que recibas bendiciones aún mayores, mejoras financieras y una mejor salud. Recuerda que puedo transformar tu dolor y sufrimiento en algo hermoso. Puedo sanar tus heridas y hacerte completo nuevamente. Tus lágrimas no son en vano, las convierto en corrientes de gracia que fluyen a través de tu vida. Encuentra paz en tu alma sabiendo que siempre estoy aquí para ti. Estoy constantemente trabajando a tu favor, nunca descansando ni durmiendo. En lugar de preocuparte, concéntrate en alabarme porque la próxima semana traerá buenas noticias, oraciones contestadas, avances, milagros y favores. Este año Dios te está llevando a un nivel más alto de vida. Él cambiará tu tristeza por felicidad, tus luchas por bendiciones y tus pérdidas por milagros. Dios te está ayudando a dar un gran giro en tu vida. Los ángeles están viniendo para ayudarte, tus oraciones están siendo respondidas y Dios está brindando ayuda financiera. Dios dice que este año espera alcanzar un nuevo nivel en la vida mientras Él cambia tu tristeza por felicidad. Tus luchas por bendiciones y tus pérdidas por milagros increíbles. Es un momento de abundancia financiera, paz duradera e intervenciones divinas. Estoy a tu lado y te protegeré de todo mal. Quiero darte salud, riqueza y prosperidad ilimitadas para que puedas bendecir a otros. Querido hijo, esta es tu temporada de victoria. No más pérdidas, deudas o desilusiones. Estás entrando en un periodo de oraciones contestadas, bendiciones infinitas y milagros. Restauraré tu salud, nutriré tus relaciones y mejoraré tus finanzas. Mis queridos, confíen en mí y crean que soy un Dios que restaura y redime. Quiero ayudarte a sanar tus heridas y mejorar tu situación financiera. Sé que muchos de ustedes han enfrentado problemas financieros y quiero que sepan que estoy con ustedes. Oremos juntos. Padre, gracias por liberarme de toda negatividad, ofensas pasadas, culpa y acusaciones. Ayúdame a dejar el pasado atrás y esperar las cosas nuevas que estás haciendo en mi vida este año. En nombre de Jesús, gracias por estar conmigo en todas las altas y bajas de la vida. Eres bueno, perfecto y el mejor, y me siento bendecido de llamarte mi Dios. En nombre de Jesús, oro. Amén. Tu presencia ha enriquecido este momento. Si este contenido ha resonado contigo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Dale me gusta, suscríbete y comparte para extender nuestro propósito. Nos alegra verte de nuevo por aquí. Prepárate para más momentos memorables juntos. Dios te está diciendo hoy que desea darte muchas cosas buenas antes de que termine esta semana. En las próximas 12 horas recibirás mucha felicidad como amor, dinero y buena salud, tal como se muestra en este video. Si crees en Dios, mañana te dará una bendición increíble que eliminará todas tus preocupaciones, tu salud mejorará y tendrás más dinero. Mientras atraviesas la vida, recuerda estas palabras, estás en camino de volverte rico, exitoso, más feliz y saludable. Si confías en que Dios dice que tendrás mucho dinero en tu cuenta bancaria y podrás vivir la vida con la que siempre soñaste, ingresa 111. Tu trabajo, dinero, salud y relaciones serán tocados por su poder divino solo si ves este video hasta el final. Es una puerta llena de abundancia, felicidad, sanación y milagros. Ten fe, porque no te decepcionará. Además, te envía milagros, bendiciones y mejoras para asegurarse de que te vaya bien y tengas éxito en todas las áreas de tu vida. Recuerda que nada es imposible cuando crees en él. Bendecirá a ti y a tu familia, sanará todas tus heridas y transformará tu escasez en abundancia y tus tristezas en alegría. Escribe 1010 si estás listo. Querido hijo, soy un dios de milagros y estoy aquí para hacer uno en tu vida. No subestimes mi poder porque puedo hacer posible lo imposible para ti. Tu salud, relaciones y dinero serán restaurados. Confía en mí, mis queridos, y cree que soy un dios que devuelve lo que se perdió y repara lo que estaba roto. Prepárate para un tiempo de milagros y bendiciones que están por venir. Quiero asegurarte que los días de llorar y preocuparte han terminado. Esta semana estará llena de cosas increíbles e inesperadas que sucederán en tu vida, desde el lunes hasta el domingo. Los milagros ocurrirán en todas las áreas de tu vida. Recuerda que Dios, tu Creador, está cuidando de ti. Él seguirá velando por ti a lo largo de tu vida, ofreciendo ayuda y rescate siempre que lo necesites. Las dificultades que has enfrentado no te derrotarán. Te levantarás fuerte, bendecido y próspero, porque eres valioso para mí y te amo. Escríbete amo Dios y, si crees en el cristianismo, por favor apoya a nuestra comunidad dándole un gran agradecimiento. Dios dice que tus lágrimas se convertirán en lágrimas de alegría. Tu dolor será reemplazado por sanación y tus luchas resultarán en muchas bendiciones. No dudes que puedo proveer para ti, pues soy la fuente de toda riqueza y abundancia. Si estás escuchando este mensaje, creo que estás entrando en un periodo de gran abundancia y amor infinito. Es un tiempo de milagros y bendiciones que se atraen hacia ti pronto. Te sorprenderé con muchas cosas maravillosas. Prepárate para mucho dinero, buena salud y gran éxito. El estrés, la frustración y las noches sin dormir que te han estado molestando pronto llegarán a su fin. Sabe que tu cuerpo será sanado, encontrarás el verdadero amor y tu familia tendrá mucho dinero. Pronto, todas tus preocupaciones y temores desaparecerán y serán reemplazados por alegría y paz. Soy el poderoso Dios de los ejércitos del cielo y reino supremo. Sé que tengo el poder de hacer grandes cosas. Confía en mí y verás cosas increíbles sucediendo en tu vida. Te bendeciré a ti y a tu familia y traeré sanación a tu dolor. Soy el sanador supremo, un Dios que multiplica bendiciones y quiere bendecirte abundantemente. Te estoy dando mis bendiciones así que abre tu corazón y recibelas. Escribe 1212 para recibirlas y comparte este video con 5 personas que confíen en Jesús. Dios dice, declaro que hoy nada malo relacionado con tu salud, tiempo, dinero o familia tendrá éxito en nombre de Jesús. Recuerda que yo soy tu Dios y cuidaré de ti todos los días de tu vida. Desde el momento en que fuiste creado, he estado involucrado en cada parte de tu existencia. Vas de sentirte abrumado y cansado a sentirte abundante y satisfecho. La historia de tu vida está a punto de cambiar. Llena de buena suerte y oportunidades, Dios promete arreglar cada parte rota en ti y darte una sanidad completa, tanto física como emocionalmente. Bendiciones, sanidad, amor, nuevas oportunidades y favores están viniendo hacia ti como respuesta a tus oraciones. No importa lo que tus enemigos planeen contra ti, recuerda siempre que el Señor tu Dios está a tu lado protegiéndote, guiándote. Recuerda que tienes un Padre Celestial que es tu proveedor supremo. Él te ama profundamente y desea lo mejor para ti. Confía en Él y ten fe de que cumplirás sus promesas contigo. Una maravillosa oportunidad está llegando a tu camino que cambiará tu vida. Tu sanación financiera está a punto de mejorar rápidamente y serás capaz de pagar tus deudas y cuentas sin preocupaciones. Entonces, querido hijo, descansa, porque ya estoy trabajando a tu favor. Transformaré cada situación negativa. Bendeciré a ti y a tus seres queridos y sanaré tu dolor. Escribe 333 para reclamar esto en el nombre de Jesús. Dios dice, estoy en el negocio de transformar tu vida realizando milagros que están más allá de la comprensión humana. Recuerden, queridos, que Jesús, mi amado hijo, es la fuente de vida abundante. Aquellos que lo buscan con corazones abiertos nunca más sentirán hambre ni sed en tiempos de escasez y pobreza. Ten fe en mí. Tengo el poder de convertir tu carencia en abundancia y tus luchas en victoria. Soy el Dios Todopoderoso, el creador de todo y te he observado con amor y cuidado infinitos desde el principio de los tiempos. Estoy abriendo nuevas bendiciones financieras para ti, bendiciones que ni siquiera imaginabas que eran posibles. El dinero vendrá a ti fácilmente mientras derramo mi favor divino sobre ti. Confía en mí porque puedo convertir situaciones imposibles en victorias y transformar vidas con un solo toque. A medida que esta semana llega a su fin, espera una abundancia de bendiciones en forma de buena salud, alegría y felicidad. Las puertas de la abundancia financiera se están abriendo ampliamente para ti. A medida que avanzas, el peso de las cargas financieras se aliviará y tus deudas serán completamente eliminadas antes de que termine este mes. Experimentarás una curación milagrosa y estarás libre de enfermedades y deudas. Dios te está guiando del dolor, la lucha y la falta hacia la curación, la facilidad y la abundancia. Toda tu familia será sanada y cuando lo necesites, enormes milagros financieros aparecerán en tu vida. Todo en el nombre de Jesús. Escribe amén para afirmarlo. Dios dice, prepárate porque tengo sorpresas encantadoras llegando a tu camino. Ya he organizado la sanidad, la libertad, la riqueza y la buena salud que has estado buscando. Escucho tus oraciones, querido, y estoy obrando milagros en tu vida. Soy el Dios de lo imposible, aquel que abre un camino incluso cuando parece imposible. Te declaro, yo soy el pan de vida. Así como el pan nutre tu cuerpo, estoy aquí para nutrir tu alma. Ven a mí, búscame con todo tu corazón y nunca más sentirás hambre ni sed. En mí encontrarás la satisfacción y el cumplimiento que tu corazón anhela. No importa lo que esté sucediendo en el mundo, nunca sufriré. La gloria de Dios siempre será vista en mi vida. Dios nunca me abandonará a mí ni a mi familia. Debido a Dios, soy bendecido e inspirado. Estás a punto de recibir gran riqueza sin esfuerzo. No necesitas trabajar duro o luchar para traer abundancia a tu vida. Derramaré bendiciones sobre ti, respaldando tu trabajo y supliendo tus necesidades. Recuerda, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Cree en tu corazón y serás justificado. Confiesa con tu boca y serás salvo. Escribe, Jesús es el Señor y recibirás la salvación. Dios dice, al entrar en este mes, te bendigo a ti y a tu amada familia. Que este mes traiga oportunidades abundantes y gran bondad. Soy el Dios que sana, restaura y salva. Doy fuerza a los cansados y esperanza a los que se sienten sin esperanza. Te envío milagros, bendiciones y mejoras para que puedas prosperar y tener éxito en todas las áreas de tu vida. Como un Dios justo, no permitiré que el impío triunfe sobre el justo. Confía en mí y yo pelearé tus batallas por ti. Si te entregas a mí, te bendeciré a ti y a tu familia con una vida mejor. Sanaré todas tus heridas y convertiré tus adversidades en increíbles nuevos comienzos. Confía en mí y nunca te decepcionaré. Estoy ansioso por darte bendiciones interminables, muchas sonrisas, éxito financiero y mejor salud. Donde hubo dolor, preocupación y dificultad, traeré sanidad, paz y prosperidad. Prepárate para recibirlos con fe y gratitud. Escribe 555 para recibirlos. El Señor dice que antes del final de esta semana recibirás mucho amor, dinero y buena salud, lo cual te traerá inmensa alegría. Tengo muchas bendiciones para ti y tu familia. Ellas sanarán y restaurarán todos los lugares donde estás sufriendo y proveerán todo lo que necesitas para vivir una vida feliz y próspera. Desde tu trabajo y finanzas hasta tu salud y relaciones, recuerda que soy un dios de milagros. Cuando te sientas abrumado y pienses que toda esperanza está perdida, puedo intervenir y enviarte un milagro que elevará tu espíritu. Confía en mi perfecto timing, ya que siempre estoy trabajando en segundo plano para hacer que los milagros sucedan para ti. Los milagros que están por venir superarán tus expectativas más salvajes, sanarán tu cuerpo, restaurarán relaciones quebrantadas y abrirán nuevas oportunidades para el éxito. Abraza los milagros que te esperan, ya que son regalos divinos en tu camino. Abre tu corazón para recibirlos y cree en las maravillosas posibilidades que tienes frente a ti. Este es tu tiempo de restauración. Traeré de vuelta todo lo que el enemigo te ha quitado, incluyendo tu paz, prosperidad y propósito. Conmigo siempre hay esperanza. Jesús te dijo que dejaras tus cargas en mis manos y vivieras para mí, no para ti mismo. Reemplazaré tu miedo por fe y te guiaré a través de los tiempos difíciles. Dios dice que triplicará tus bendiciones esta semana, convirtiéndote en un ejemplo vivo de las infinitas posibilidades y milagros transformadores que otorgo. Oportunidades llamarán a tu puerta, deudas serán saldadas y cuentas serán pagadas en su totalidad. Tu situación financiera está a punto de cambiar positivamente y tu vida amorosa prosperará. Prepárate para una promoción al siguiente nivel de tu vida antes de que termine este mes. Experimentarás una curación milagrosa y una completa recuperación de enfermedades y deudas si estás sufriendo. Ya sea física, emocional o espiritualmente. Puedo hacerte completo de nuevo. Puedo sanar todas las heridas y reparar todos los corazones rotos. Solo tienes que pedir mi ayuda y estaré allí para ti. Querido hijo, prepárate porque estoy preparándome para bendecirte abundantemente y mostrar favor hacia ti. Compensaré todas las pérdidas, pruebas, tribulaciones y contratiempos que hayas enfrentado. Estoy transformando tu situación y bendiciéndote a ti y a tu familia con una vida mejor. Sanaré todas tus penas y cada contratiempo que hayas experimentado resultará en una increíble recuperación. Yo soy el Dios Todopoderoso, el creador del universo y puedo superar tus mayores expectativas y deseos. Soy tu refugio seguro, tu fuente de fuerza y siempre estaré allí para ayudarte en momentos de dificultad. Jesús dice que cuando te vuelvas hacia mí, anticipes nuevas oportunidades que surgirán en tu camino, deudas que desaparecerán y cuentas que se pagarán por completo. Tu situación financiera se transformará y tu vida amorosa alcanzará nuevos niveles. Recuerda que soy un Dios de sorpresas. Me gusta hacer cosas inesperadas y bendecir a mis hijos de maneras inimaginables. Mantente abierto a mis bendiciones y espera lo inesperado. Soy aquel que fortalece tus debilidades, sana tus enfermedades y restaura la paz y el amor que han disminuido dentro de ti. Antes de que esta semana termine, entrarás en una temporada en la que tus oraciones serán respondidas, la paz te rodeará, las bendiciones aumentarán, el dinero fluirá abundantemente y bendiciones especiales serán otorgadas a ti y a tu familia en tu lugar, por mi mano divina. Estoy transformando las cosas para ti, mi querido hijo. Derramaré bendiciones sobre ti y tu familia trayendo sanidad a todas tus heridas. Soy el Dios que sana y redime y nunca te abandonaré. Prepárate para maravillarte con las riquezas que tengo reservadas para ti, tanto en este mundo como en el más allá. Recuerda estas cuatro cosas sobre mí. Primero, abriré un camino para ti, no importa cuán difícil pueda parecer la situación. Segundo, estoy peleando tus batallas para que no tengas que enfrentarlas solo. Solo confía en mí y seré tu defensor. Tercero, la oración es el mejor remedio cuando te sientas abrumado o ansioso. Ven a mí en oración. Escucharé y te consolaré. Y cuarto, confía siempre en mi tiempo. Sé lo que es mejor para ti y lo haré suceder en el momento perfecto. Dios dice que estás entrando en un momento especial, cuando cosas maravillosas sucederán. Vencerás, superarás obstáculos y encontrarás éxito en todo lo que hagas. Estás a punto de volverte rico, exitoso, feliz y más saludable. He decidido bañarte con mis bendiciones. Quiero bendecirte con riqueza, salud y prosperidad más allá de tus sueños más locos. Todo lo que te pido es que mantengas tu fe y aceptes mis bendiciones con un corazón agradecido. En el próximo año espero que recibas bendiciones aún mayores, mejoras financieras y una mejor salud. Recuerda que puedo transformar tu dolor y sufrimiento en algo hermoso. Puedo sanar tus heridas y hacerte completo nuevamente. Tus lágrimas no son en vano. Las convierto en corrientes de gracia que fluyen a través de tu vida. Encuentra paz en tu alma sabiendo que siempre estoy aquí para ti. Estoy constantemente trabajando a tu favor, nunca descansando ni durmiendo. En lugar de preocuparte, concéntrate en alabarme porque la próxima semana traerá buenas noticias, oraciones contestadas, avances, milagros y favores. Este año Dios te está llevando a un nivel más alto de vida. Él cambiará tu tristeza por felicidad, tus luchas por bendiciones y tus pérdidas por milagros. Dios te está ayudando a dar un gran giro en tu vida. Los ángeles están viniendo para ayudarte, tus oraciones están siendo respondidas y Dios está brindando ayuda financiera. Dios dice que este año espera alcanzar un nuevo nivel en la vida, mientras Él cambia tu tristeza por felicidad. Tus luchas por bendiciones y tus pérdidas por milagros increíbles. Es un momento de abundancia financiera, paz duradera e intervenciones divinas. Estoy a tu lado y te protegeré de todo mal. Quiero darte salud, riqueza y prosperidad ilimitadas para que puedas bendecir a otros. Querido hijo, esta es tu temporada de victoria. No más pérdidas, deudas o desilusiones. Estás entrando en un periodo de oraciones contestadas, bendiciones infinitas y milagros. Restauraré tu salud, nutriré tus relaciones y mejoraré tus finanzas. Mis queridos, confíen en mí y crean que soy un Dios que restaura y redime. Quiero ayudarte a sanar tus heridas y mejorar tu situación financiera. Sé que muchos de ustedes han enfrentado problemas financieros y quiero que sepan que estoy con ustedes. Oremos juntos. Padre, gracias por liberarme de toda negatividad, ofensas pasadas, culpa y acusaciones. Ayúdame a dejar el pasado atrás y esperar las cosas nuevas que estás haciendo en mi vida este año. En nombre de Jesús, gracias por estar conmigo en todas las altas y bajas de la vida. Eres bueno, perfecto y el mejor. Y me siento bendecido de llamarte mi Dios. En nombre de Jesús, oro. Amén. Tu presencia ha enriquecido este momento. Si este contenido ha resonado contigo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Dale me gusta, suscríbete y comparte para extender nuestro propósito. Nos alegra verte de nuevo por aquí. Prepárate para más momentos memorables juntos. Dios te está diciendo hoy que desea darte muchas cosas buenas antes de que termine esta semana. En las próximas 12 horas, recibirás mucha felicidad como amor, dinero y buena salud. Tal como se muestra en este video. Si crees en Dios, mañana te dará una bendición increíble que eliminará todas tus preocupaciones. Tu salud mejorará y tendrás más dinero. Mientras atraviesas la vida, recuerda estas palabras. Estás en camino de volverte rico, exitoso, más feliz y saludable. Si confías en que Dios dice que tendrás mucho dinero en tu cuenta bancaria y podrás vivir la vida con la que siempre soñaste, ingresa 111. Tu trabajo, dinero, salud y relaciones serán tocados por su poder divino solo si ves este video hasta el final. Es una puerta llena de abundancia, felicidad, sanación y milagros. Ten fe, porque no te decepcionará. Además, te envía milagros, bendiciones y mejoras para asegurarse de que te vaya bien y tengas éxito en todas las áreas de tu vida. Recuerda que nada es imposible cuando crees en Él. Bendecirá a ti y a tu familia. Sanará todas tus heridas y transformará tu escasez en abundancia y tus tristezas en alegría. Escribe 1010 si estás listo. Querido hijo, soy un Dios de milagros y estoy aquí para hacer uno en tu vida. No subestimes mi poder porque puedo hacer posible lo imposible para ti. Tu salud, relaciones y dinero serán restaurados. Confía en mí, mis queridos, y cree que soy un Dios que devuelve lo que se perdió y repara lo que estaba roto. Prepárate para un tiempo de milagros y bendiciones que están por venir. Quiero asegurarte que los días de llorar y preocuparte han terminado. Esta semana estará llena de cosas increíbles e inesperadas que sucederán en tu vida, desde el lunes hasta el domingo. Los milagros ocurrirán en todas las áreas de tu vida. Recuerda que Dios, tu Creador, está cuidando de ti. Él seguirá velando por ti a lo largo de tu vida, ofreciendo ayuda y rescate siempre que lo necesites. Las dificultades que has enfrentado no te derrotarán. Te levantarás fuerte, bendecido y próspero porque eres valioso para mí y te amo. Escríbete amo Dios y, si crees en el cristianismo, por favor apoya a nuestra comunidad dándole un gran agradecimiento. Dios dice que tus lágrimas se convertirán en lágrimas de alegría. Tu dolor será reemplazado por sanación y tus luchas resultarán en muchas bendiciones. No dudes que puedo proveer para ti, pues soy la fuente de toda riqueza y abundancia. Si estás escuchando este mensaje, creo que estás entrando en un periodo de gran abundancia y amor infinito. Es un tiempo de milagros y bendiciones que se atraen hacia ti pronto. Te sorprenderé con muchas cosas maravillosas. Prepárate para mucho dinero, buena salud y gran éxito. El estrés, la frustración y las noches sin dormir que te han estado molestando pronto llegarán a su fin. Sabe que tu cuerpo será sanado, encontrarás el verdadero amor y tu familia tendrá mucho dinero. Pronto, todas tus preocupaciones y temores desaparecerán y serán reemplazados por alegría y paz. Soy el poderoso Dios de los ejércitos del cielo y reino supremo. Sé que tengo el poder de hacer grandes cosas. Confía en mí y verás cosas increíbles sucediendo en tu vida. Te bendeciré a ti y a tu familia y traeré sanación a tu dolor. Soy el sanador supremo, un Dios que multiplica bendiciones y quiere bendecirte abundantemente. Te estoy dando mis bendiciones, así que abre tu corazón y recibelas. Escribe 1212 para recibirlas y comparte este video con 5 personas que confíen en Jesús. Dios dice, declaro que hoy nada malo relacionado con tu salud, tiempo, dinero o familia tendrá éxito en nombre de Jesús. Recuerda que yo soy tu Dios y cuidaré de ti todos los días de tu vida. Desde el momento en que fuiste creado, he estado involucrado en cada parte de tu existencia. Vas de sentirte abrumado y cansado a sentirte abundante y satisfecho. La historia de tu vida está a punto de cambiar. Llena de buena suerte y oportunidades, Dios promete arreglar cada parte rota en ti y darte una sanidad completa, tanto física como emocionalmente. Bendiciones, sanidad, amor, nuevas oportunidades y favores están viniendo hacia ti como respuesta a tus oraciones. No importa lo que tus enemigos planeen contra ti, recuerda siempre que el Señor tu Dios está a tu lado protegiéndote, guiándote. Recuerda que tienes un Padre Celestial que es tu proveedor supremo. Él te ama profundamente y desea lo mejor para ti. Confía en Él y ten fe de que cumplirás sus promesas contigo. Una maravillosa oportunidad está llegando a tu camino que cambiará tu vida. Tu sanación financiera está a punto de mejorar rápidamente y serás capaz de pagar tus deudas y cuentas sin preocupaciones. Querido hijo, descansa, porque ya estoy trabajando a tu favor. Transformaré cada situación negativa. Bendeciré a ti y a tus seres queridos y sanaré tu dolor. Escribe 333 para reclamar esto en el nombre de Jesús. Dios dice, estoy en el negocio de transformar tu vida realizando milagros que están más allá de la comprensión humana. Recuerden, queridos, que Jesús, mi amado Hijo, es la fuente de vida abundante. Aquellos que lo buscan con corazones abiertos nunca más sentirán hambre ni sed en tiempos de escasez y pobreza. Ten fe en mí. Tengo el poder de convertir tu carencia en abundancia y tus luchas en victoria. Soy el Dios Todopoderoso, el creador de todo y te he observado con amor y cuidado infinitos desde el principio de los tiempos. Estoy abriendo nuevas bendiciones financieras para ti, bendiciones que ni siquiera imaginabas que eran posibles. El dinero vendrá a ti fácilmente mientras derramo mi favor divino sobre ti. Confía en mí porque puedo convertir situaciones imposibles en victorias y transformar vidas con un solo toque. A medida que esta semana llega a su fin, espera una abundancia de bendiciones en forma de buena salud, alegría y felicidad. Las puertas de la abundancia financiera se están abriendo ampliamente para ti. A medida que avanzas, el peso de las cargas financieras se aliviará y tus deudas serán completamente eliminadas antes de que termine este mes. Experimentarás una curación milagrosa y estarás libre de enfermedades y deudas. Dios te está guiando del dolor, la lucha y la falta hacia la curación, la facilidad y la abundancia. Toda tu familia será sanada y cuando lo necesites, enormes milagros financieros aparecerán en tu vida. Todo en el nombre de Jesús. Escribe amén para afirmarlo. Dios dice, Prepárate porque tengo sorpresas encantadoras llegando a tu camino. Ya he organizado la sanidad, la libertad, la riqueza y la buena salud que has estado buscando. Escucho tus oraciones, querido, y estoy obrando milagros en tu vida. Soy el Dios de lo imposible, aquel que abre un camino incluso cuando parece imposible. Te declaro, yo soy el pan de vida. Así como el pan nutre tu cuerpo, estoy aquí para nutrir tu alma. Ven a mí, búscame con todo tu corazón y nunca más sentirás hambre ni sed. En mí encontrarás la satisfacción y el cumplimiento que tu corazón anhela. No importa lo que esté sucediendo en el mundo, nunca sufriré. La gloria de Dios siempre será vista en mi vida. Dios nunca me abandonará a mí ni a mi familia. Debido a Dios, soy bendecido e inspirado. Estás a punto de recibir gran riqueza sin esfuerzo. No necesitas trabajar duro o luchar para traer abundancia a tu vida. Derramaré bendiciones sobre ti, respaldando tu trabajo y supliendo tus necesidades. Recuerda, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Cree en tu corazón y serás justificado. Confiesa con tu boca y serás salvo. Escribe, Jesús es el Señor y recibirás la salvación. Dios dice, al entrar en este mes, te bendigo a ti y a tu amada familia. Que este mes traiga oportunidades abundantes y gran bondad. Soy el Dios que sana, restaura y salva. Doy fuerza a los cansados y esperanza a los que se sienten sin esperanza. Te envío milagros, bendiciones y mejoras para que puedas prosperar y tener éxito en todas las áreas de tu vida. Como un Dios justo, no permitiré que el impío triunfe sobre el justo. Confía en mí y yo pelearé tus batallas por ti. Si te entregas a mí, te bendeciré a ti y a tu familia con una vida mejor. Sanaré todas tus heridas y convertiré tus adversidades en increíbles nuevos comienzos. Confía en mí y nunca te decepcionaré. Estoy ansioso por darte bendiciones interminables, muchas sonrisas, éxito financiero y mejor salud. Donde hubo dolor, preocupación y dificultad, traeré sanidad, paz y prosperidad. Prepárate para recibirlos con fe y gratitud. Escribe 555 para recibirlos. El Señor dice que antes del final de esta semana recibirás mucho amor, dinero y buena salud, lo cual te traerá inmensa alegría. Tengo muchas bendiciones para ti y tu familia. Ellas sanarán y restaurarán todos los lugares donde estás sufriendo y proveerán todo lo que necesitas para vivir una vida feliz y próspera. Desde tu trabajo y finanzas hasta tu salud y relaciones, recuerda que soy un dios de milagros. Cuando te sientas abrumado y pienses que toda esperanza está perdida, puedo intervenir y enviarte un milagro que elevará tu espíritu. Confía en mi perfecto timing, ya que siempre estoy trabajando en segundo plano para hacer que los milagros sucedan para ti. Los milagros que están por venir superarán tus expectativas más salvajes, sanarán tu cuerpo, restaurarán relaciones quebrantadas y abrirán nuevas oportunidades para el éxito. Abraza los milagros que te esperan, ya que son regalos divinos en tu camino. Abre tu corazón para recibirlos y cree en las maravillosas posibilidades que tienes frente a ti. Este es tu tiempo de restauración. Traeré de vuelta todo lo que el enemigo te ha quitado, incluyendo tu paz, prosperidad y propósito. Conmigo siempre hay esperanza. Jesús te dijo que dejaras tus cargas en mis manos y vivieras para mí, no para ti mismo. Reemplazaré tu miedo por fe y te guiaré a través de los tiempos difíciles. Dios dice que triplicará tus bendiciones esta semana, convirtiéndote en un ejemplo vivo de las infinitas posibilidades y milagros transformadores que otorgo. Oportunidades llamarán a tu puerta, deudas serán saldadas y cuentas serán pagadas en su totalidad. Tu situación financiera está a punto de cambiar positivamente y tu vida amorosa prosperará. Prepárate para una promoción al siguiente nivel de tu vida antes de que termine este mes. Experimentarás una curación milagrosa y una completa recuperación de enfermedades y deudas si estás sufriendo, ya sea física, emocional o espiritualmente. Puedo hacerte completo de nuevo, puedo sanar todas las heridas y reparar todos los corazones rotos. Solo tienes que pedir mi ayuda y estaré allí para ti. Querido hijo, prepárate porque estoy preparándome para bendecirte abundantemente y mostrar favor hacia ti. Compensaré todas las pérdidas, pruebas, tribulaciones y contratiempos que hayas enfrentado. Estoy transformando tu situación y bendiciéndote a ti y a tu familia con una vida mejor. Sanaré todas tus penas y cada contratiempo que hayas experimentado resultará en una increíble recuperación. Yo soy el Dios Todopoderoso, el Creador del Universo y puedo superar tus mayores expectativas y deseos. Soy tu refugio seguro, tu fuente de fuerza y siempre estaré allí para ayudarte en momentos de dificultad. Jesús dice que cuando te vuelvas hacia mí, anticipes nuevas oportunidades que surgirán en tu camino, deudas que desaparecerán y cuentas que se pagarán por completo. Tu situación financiera se transformará y tu vida amorosa alcanzará nuevos niveles. Recuerda que soy un Dios de sorpresas. Me gusta hacer cosas inesperadas y bendecir a mis hijos de maneras inimaginables. Mantente abierto a mis bendiciones y espera lo inesperado. Soy aquel que fortalece tus debilidades, sana tus enfermedades y restaura la paz y el amor que han disminuido dentro de ti. Antes de que esta semana termine, entrarás en una temporada en la que tus oraciones serán respondidas, la paz te rodeará, las bendiciones aumentarán, el dinero fluirá abundantemente y bendiciones especiales serán otorgadas a ti y a tu familia en tu lugar, por mi mano divina. Estoy transformando las cosas para ti, mi querido hijo. Derramaré bendiciones sobre ti y tu familia trayendo sanidad a todas tus heridas. Soy el Dios que sana y redime y nunca te abandonaré. Prepárate para maravillarte con las riquezas que tengo reservadas para ti, tanto en este mundo como en el más allá. Recuerda estas cuatro cosas sobre mí. Primero, abriré un camino para ti, no importa cuán difícil pueda parecer la situación. Segundo, estoy peleando tus batallas para que no tengas que enfrentarlas solo. Solo confía en mí y seré tu defensor. Tercero, la oración es el mejor remedio cuando te sientas abrumado o ansioso. Ven a mí en oración. Escucharé y te consolaré. Y cuarto, confía siempre en mi tiempo. Sé lo que es mejor para ti y lo haré suceder en el momento perfecto. Dios dice que estás entrando en un momento especial, cuando cosas maravillosas sucederán. Vencerás, superarás obstáculos y encontrarás éxito en todo lo que hagas. Estás a punto de volverte rico, exitoso, feliz y más saludable. He decidido bañarte con mis bendiciones. Quiero bendecirte con riqueza, salud y prosperidad más allá de tus sueños más locos. Todo lo que te pido es que mantengas tu fe y aceptes mis bendiciones con un corazón agradecido. En el próximo año espero que recibas bendiciones aún mayores, mejoras financieras y una mejor salud. Recuerda que puedo transformar tu dolor y sufrimiento en algo hermoso. Puedo sanar tus heridas y hacerte completo nuevamente. Tus lágrimas no son en vano, las convierto en corrientes de gracia que fluyen a través de tu vida. Encuentra paz en tu alma sabiendo que siempre estoy aquí para ti. Estoy constantemente trabajando a tu favor, nunca descansando ni durmiendo. En lugar de preocuparte, concéntrate en alabarme porque la próxima semana traerá buenas noticias, oraciones contestadas, avances, milagros y favores. Este año Dios te está llevando a un nivel más alto de vida. Él cambiará tu tristeza por felicidad, tus luchas por bendiciones y tus pérdidas por milagros. Dios te está ayudando a dar un gran giro en tu vida. Los ángeles están viniendo para ayudarte, tus oraciones están siendo respondidas y Dios está brindando ayuda financiera. Dios dice que este año espera alcanzar un nuevo nivel en la vida, mientras Él cambia tu tristeza por felicidad. Tus luchas por bendiciones y tus pérdidas por milagros increíbles es un momento de abundancia financiera, paz duradera e intervenciones divinas. Estoy a tu lado y te protegeré de todo mal. Quiero darte salud, riqueza y prosperidad ilimitadas para que puedas bendecir a otros. Querido hijo, esta es tu temporada de victoria. No más pérdidas, deudas o desilusiones. Estás entrando en un periodo de oraciones contestadas, bendiciones infinitas y milagros. Restauraré tu salud, nutriré tus relaciones y mejoraré tus finanzas. Mis queridos, confíen en mí y crean que soy un Dios que restaura y redime. Quiero ayudarte a sanar tus heridas y mejorar tu situación financiera. Sé que muchos de ustedes han enfrentado problemas financieros y quiero que sepan que estoy con ustedes. Oremos juntos. Padre, gracias por liberarme de toda negatividad, ofensas pasadas, culpa y acusaciones. Ayúdame a dejar el pasado atrás y esperar las cosas nuevas que estás haciendo en mi vida este año. En nombre de Jesús, gracias por estar conmigo en todas las altas y bajas de la vida. Eres bueno, perfecto y el mejor. Y me siento bendecido de llamarte mi Dios. En nombre de Jesús, oro. Amén. Tu presencia ha enriquecido este momento. Si este contenido ha resonado contigo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Dale me gusta, suscríbete y comparte para extender nuestro propósito. Dios te está diciendo hoy que desea darte muchas cosas buenas antes de que termine esta semana. En las próximas 12 horas recibirás mucha felicidad como amor, dinero y buena salud, tal como se muestra en este video. Si crees en Dios, mañana te dará una bendición increíble que eliminará todas tus preocupaciones, tu salud mejorará y tendrás más dinero. Mientras atraviesas la vida, recuerda estas palabras. Estás en camino de volverte rico, exitoso, más feliz y saludable. Si confías en que Dios dice que tendrás mucho dinero en tu cuenta bancaria y podrás vivir la vida con la que siempre soñaste, ingresa 111. Tu trabajo, dinero, salud y relaciones serán tocados por su poder divino solo si ves este video hasta el final. Es una puerta llena de abundancia, felicidad, sanación y milagros. Ten fe, porque no te decepcionará. Además, te envía milagros, bendiciones y mejoras para asegurarse de que te vaya bien y tengas éxito en todas las áreas de tu vida. Recuerda que nada es imposible cuando crees en él. Bendecirá a ti y a tu familia, sanará todas tus heridas y transformará tu escasez en abundancia y tus tristezas en alegría. Escribe 1010 si estás listo. Querido hijo, soy un Dios de milagros y estoy aquí para hacer uno en tu vida. No subestimes mi poder porque puedo hacer posible lo imposible para ti. Tu salud, relaciones y dinero serán restaurados. Confía en mí, mis queridos, y cree que soy un Dios que devuelve lo que se perdió y repara lo que estaba roto. Prepárate para un tiempo de milagros y bendiciones que están por venir. Quiero asegurarte que los días de llorar y preocuparte han terminado. Esta semana estará llena de cosas increíbles e inesperadas que sucederán en tu vida, desde el lunes hasta el domingo. Los milagros ocurrirán en todas las áreas de tu vida. Recuerda que Dios, tu Creador, está cuidando de ti. Él seguirá velando por ti a lo largo de tu vida, ofreciendo ayuda y rescate siempre que lo necesites. Las dificultades que has enfrentado no te derrotarán. Te levantarás fuerte, bendecido y próspero porque eres valioso para mí y te amo. Escríbete amo Dios y, si crees en el cristianismo, por favor apoya a nuestra comunidad dándole un gran agradecimiento. Dios dice que tus lágrimas se convertirán en lágrimas de alegría. Tu dolor será reemplazado por sanación y tus luchas resultarán en muchas bendiciones. No dudes que puedo proveer para ti, pues soy la fuente de toda riqueza y abundancia. Si estás escuchando este mensaje, creo que estás entrando en un periodo de gran abundancia y amor infinito. Es un tiempo de milagros y bendiciones que se atraen hacia ti pronto. Te sorprenderé con muchas cosas maravillosas. Prepárate para mucho dinero, buena salud y gran éxito. El estrés, la frustración y las noches sin dormir que te han estado molestando pronto llegarán a su fin. Sabe que tu cuerpo será sanado, encontrarás el verdadero amor y tu familia tendrá mucho dinero. Pronto, todas tus preocupaciones y temores desaparecerán y serán reemplazados por alegría y paz. Soy el poderoso Dios de los ejércitos del cielo y reino supremo. Sé que tengo el poder de hacer grandes cosas. Confía en mí y verás cosas increíbles sucediendo en tu vida. Te bendeciré a ti y a tu familia y traeré sanación a tu dolor. Soy el sanador supremo, un Dios que multiplica bendiciones y quiere bendecirte abundantemente. Te estoy dando mis bendiciones así que abre tu corazón y recibelas. Escribe 1212 para recibirlas y comparte este video con 5 personas que confíen en Jesús. La historia de tu vida está a punto de cambiar, llena de buena suerte y oportunidades. Dios promete arreglar cada parte rota en ti y darte una sanidad completa, tanto física como emocionalmente. Bendiciones, sanidad, amor, nuevas oportunidades y favores están viniendo hacia ti como respuesta a tus oraciones. No importa lo que tus enemigos planeen contra ti, recuerda siempre que el Señor tu Dios está a tu lado protegiéndote, guiándote. Recuerda que tienes un Padre Celestial que es tu proveedor supremo. Él te ama profundamente y desea lo mejor para ti. Confía en Él y ten fe de que cumplirás sus promesas contigo. Una maravillosa oportunidad está llegando a tu camino que cambiará tu vida. Tu sanación financiera está a punto de mejorar rápidamente y serás capaz de pagar tus deudas y cuentas sin preocupaciones. Querido hijo, descansa, porque ya estoy trabajando a tu favor. Transformaré cada situación negativa, bendeciré a ti y a tus seres queridos y sanaré tu dolor. Escribe 333 para reclamar esto en el nombre de Jesús. Dios dice, estoy en el negocio de transformar tu vida realizando milagros que están más allá de la comprensión humana. Recuerden, queridos, que Jesús, mi amado Hijo, es la fuente de vida abundante. Aquellos que lo buscan con corazones abiertos nunca más sentirán hambre ni sed en tiempos de escasez y pobreza. Ten fe en mí. Tengo el poder de convertir tu carencia en abundancia y tus luchas en victoria. Soy el Dios Todopoderoso, el creador de todo y te he observado con amor y cuidado infinitos desde el principio de los tiempos. Estoy abriendo nuevas bendiciones financieras para ti, bendiciones que ni siquiera imaginabas que eran posibles. El dinero vendrá a ti fácilmente mientras derramo mi favor divino sobre ti. Confía en mí porque puedo convertir situaciones imposibles en victorias y transformar vidas con un solo toque. A medida que esta semana llega a su fin, espera una abundancia de bendiciones en forma de buena salud, alegría y felicidad. Las puertas de la abundancia financiera se están abriendo ampliamente para ti. A medida que avanzas, el peso de las cargas financieras se aliviará y tus deudas serán completamente eliminadas antes de que termine este mes. Experimentarás una curación milagrosa y estarás libre de enfermedades y deudas. Dios te está guiando del dolor, la lucha y la falta hacia la curación, la facilidad y la abundancia. Toda tu familia será sanada y cuando lo necesites, enormes milagros financieros aparecerán en tu vida. Todo en el nombre de Jesús. Escribe amén para afirmarlo. Dios dice, prepárate porque tengo sorpresas encantadoras llegando a tu camino. Ya he organizado la sanidad, la libertad, la riqueza y la buena salud que has estado buscando. Escucho tus oraciones, querido, y estoy obrando milagros en tu vida. Soy el Dios de lo imposible, aquel que abre un camino incluso cuando parece imposible. Te declaro, yo soy el pan de vida. Así como el pan nutre tu cuerpo, estoy aquí para nutrir tu alma. Ven a mí, búscame con todo tu corazón y nunca más sentirás hambre ni sed. En mí encontrarás la satisfacción y el cumplimiento que tu corazón anhela. No importa lo que esté sucediendo en el mundo, nunca sufriré. La gloria de Dios siempre será vista en mi vida. Dios nunca me abandonará a mí ni a mi familia. Debido a Dios, soy bendecido e inspirado. Estás a punto de recibir gran riqueza sin esfuerzo. No necesitas trabajar duro o luchar para traer abundancia a tu vida. Derramaré bendiciones sobre ti, respaldando tu trabajo y supliendo tus necesidades. Recuerda, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Cree en tu corazón y serás justificado. Confiesa con tu boca y serás salvo. Escribe, Jesús es el Señor y recibirás la salvación. Dios dice, al entrar en este mes, te bendigo a ti y a tu amada familia. Que este mes traiga oportunidades abundantes y gran bondad. Soy el Dios que sana, restaura y salva. Doy fuerza a los cansados y esperanza a los que se sienten sin esperanza. Te envío milagros, bendiciones y mejoras para que puedas prosperar y tener éxito en todas las áreas de tu vida. Como un Dios justo, no permitiré que el impío triunfe sobre el justo. Confía en mí y yo pelearé tus batallas por ti. Si te entregas a mí, te bendeciré a ti y a tu familia con una vida mejor. Sanaré todas tus heridas y convertiré tus adversidades en increíbles nuevos comienzos. Confía en mí y nunca te decepcionaré. Estoy ansioso por darte bendiciones interminables, muchas sonrisas, éxito financiero y mejor salud. Donde hubo dolor, preocupación y dificultad, traeré sanidad, paz y prosperidad. Prepárate para recibirlos con fe y gratitud. Escribe 555 para recibirlos. El Señor dice que antes del final de esta semana recibirás mucho amor, dinero y buena salud, lo cual te traerá inmensa alegría. Tengo muchas bendiciones para ti y tu familia. Ellas sanarán y restaurarán todos los lugares donde estás sufriendo y proveerán todo lo que necesitas para vivir una vida feliz y próspera. Desde tu trabajo y finanzas hasta tu salud y relaciones, recuerda que soy un dios de milagros. Cuando te sientas abrumado y pienses que toda esperanza está perdida, puedo intervenir y enviarte un milagro que elevará tu espíritu. Confía en mi perfecto timing, ya que siempre estoy trabajando en segundo plano para hacer que los milagros sucedan para ti. Los milagros que están por venir superarán tus expectativas más salvajes, sanarán tu cuerpo, restaurarán relaciones quebrantadas y abrirán nuevas oportunidades para el éxito. Abraza los milagros que te esperan, ya que son regalos divinos en tu camino. Abre tu corazón para recibirlos y cree en las maravillosas posibilidades que tienes frente a ti. Este es tu tiempo de restauración. Traeré de vuelta todo lo que el enemigo te ha quitado, incluyendo tu paz, prosperidad y propósito. Conmigo siempre hay esperanza. Jesús te dijo que dejaras tus cargas en mis manos y vivieras para mí, no para ti mismo. Reemplazaré tu miedo por fe y te guiaré a través de los tiempos difíciles. Dios dice que triplicará tus bendiciones esta semana, convirtiéndote en un ejemplo vivo de las infinitas posibilidades y milagros transformadores que otorgo. Oportunidades llamarán a tu puerta, deudas serán saldadas y cuentas serán pagadas en su totalidad. Tu situación financiera está a punto de cambiar positivamente y tu vida amorosa prosperará. Prepárate para una promoción al siguiente nivel de tu vida antes de que termine este mes. Experimentarás una curación milagrosa y una completa recuperación de enfermedades y deudas si estás sufriendo, ya sea física, emocional o espiritualmente. Puedo hacerte completo de nuevo, puedo sanar todas las heridas y reparar todos los corazones rotos. Solo tienes que pedir mi ayuda y estaré allí para ti. Querido hijo, prepárate porque estoy preparándome para bendecirte abundantemente y mostrar favor hacia ti. Compensaré todas las pérdidas, pruebas, tribulaciones y contratiempos que hayas enfrentado. Estoy transformando tu situación y bendiciéndote a ti y a tu familia con una vida mejor. Sanaré todas tus penas y cada contratiempo que hayas experimentado resultará en una increíble recuperación. Yo soy el Dios Todopoderoso, el creador del universo y puedo superar tus mayores expectativas y deseos. Soy tu refugio seguro, tu fuente de fuerza y siempre estaré allí para ayudarte en momentos de dificultad. Jesús dice que cuando te vuelvas hacia mí, anticipes nuevas oportunidades que surgirán en tu camino, deudas que desaparecerán y cuentas que se pagarán por completo. Tu situación financiera se transformará y tu vida amorosa alcanzará nuevos niveles. Recuerda que soy un Dios de sorpresas. Me gusta hacer cosas inesperadas y bendecir a mis hijos de maneras inimaginables. Mantente abierto a mis bendiciones y espera lo inesperado. Soy aquel que fortalece tus debilidades, sana tus enfermedades y restaura la paz y el amor que han disminuido dentro de ti. Antes de que esta semana termine, entrarás en una temporada en la que tus oraciones serán respondidas, la paz te rodeará, las bendiciones aumentarán, el dinero fluirá abundantemente y bendiciones especiales serán otorgadas a ti y a tu familia en tu lugar por mi mano divina. Estoy transformando las cosas para ti, mi querido hijo. Derramaré bendiciones sobre ti y tu familia trayendo sanidad a todas tus heridas. Soy el Dios que sana y redime y nunca te abandonaré. Prepárate para maravillarte con las riquezas que tengo reservadas para ti, tanto en este mundo como en el más allá. Recuerda estas cuatro cosas sobre mí. Primero, abriré un camino para ti no importa cuán difícil pueda parecer la situación. Segundo, estoy peleando tus batallas para que no tengas que enfrentarlas solo. Solo confía en mí y seré tu defensor. Tercero, la oración es el mejor remedio cuando te sientas abrumado o ansioso. Ven a mí en oración, escucharé y te consolaré. Y cuarto, confía siempre en mi tiempo. Sé lo que es mejor para ti y lo haré suceder en el momento perfecto. Dios dice que estás entrando en un momento especial, cuando cosas maravillosas sucederán. Vencerás, superarás obstáculos y encontrarás éxito en todo lo que hagas. Estás a punto de volverte rico, exitoso, feliz y más saludable. He decidido bañarte con mis bendiciones. Quiero bendecirte con riqueza, salud y prosperidad más allá de tus sueños más locos. Todo lo que te pido es que mantengas tu fe y aceptes mis bendiciones con un corazón agradecido. En el próximo año espero que recibas bendiciones aún mayores, mejoras financieras y una mejor salud. Recuerda que puedo transformar tu dolor y sufrimiento en algo hermoso. Puedo sanar tus heridas y hacerte completo nuevamente. Tus lágrimas no son en vano, las convierto en corrientes de gracia que fluyen a través de tu vida. Encuentra paz en tu alma sabiendo que siempre estoy aquí para ti. Estoy constantemente trabajando a tu favor, nunca descansando ni durmiendo. En lugar de preocuparte, concéntrate en alabarme porque la próxima semana traerá buenas noticias, oraciones contestadas, avances, milagros y favores. Este año Dios te está llevando a un nivel más alto de vida. Él cambiará tu tristeza por felicidad, tus luchas por bendiciones y tus pérdidas por milagros. Dios te está ayudando a dar un gran giro en tu vida. Los ángeles están viniendo para ayudarte, tus oraciones están siendo respondidas y Dios está brindando ayuda financiera. Dios dice que este año espera alcanzar un nuevo nivel en la vida mientras Él cambia tu tristeza por felicidad. Tus luchas por bendiciones y tus pérdidas por milagros increíbles es un momento de abundancia financiera, paz duradera e intervenciones divinas. Estoy a tu lado y te protegeré de todo mal. Quiero darte salud, riqueza y prosperidad ilimitadas para que puedas bendecir a otros. Querido hijo, esta es tu temporada de victoria. No más pérdidas, deudas o desilusiones. Estás entrando en un periodo de oraciones contestadas, bendiciones infinitas y milagros. Restauraré tu salud, nutriré tus relaciones y mejoraré tus finanzas. Mis queridos, confíen en mí y crean que soy un Dios que restaura y redime. Quiero ayudarte a sanar tus heridas y mejorar tu situación financiera. Sé que muchos de ustedes han enfrentado problemas financieros y quiero que sepan que estoy con ustedes. Oremos juntos. Padre, gracias por liberarme de toda negatividad, ofensas pasadas, culpa y acusaciones. Ayúdame a dejar el pasado atrás y esperar las cosas nuevas que estás haciendo en mi vida este año. En nombre de Jesús, gracias por estar conmigo en todas las altas y bajas de la vida. Eres bueno, perfecto y el mejor. Y me siento bendecido de llamarte mi Dios. En nombre de Jesús, oro. Amén. Tu presencia ha enriquecido este momento. Si este contenido ha resonado contigo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Dale me gusta, suscríbete y comparte para extender nuestro propósito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!